¿Pues tienes Prime? Si, 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 claro. Hombre, si tienes Prime podrás hacerme una suscripción en Twitch cuando tenga 50 suscriptores. ¿Cómo que haces una suscripción en Twitch? Si, es gratuito. Pero, o sea, cuando... En Twitch, la gente que hace videos y eso, gana pasta cuando la gente se suscribe. Que lo que es, pues creo que puedes elegir diferentes opciones de suscripción. Creo que va desde un euro o cuatro euros a nueve euros al mes, me parece que es. Pero si tienes Twitch Prime, el mes ese lo tienes gratis. Creo que puedes suscribirte a uno gratis o algo así. Entonces, ya te sabes, ya te sabes. Pues si, muy bien. De hecho en Twitch estoy suscrito a tu canal, pero en Twitch todavía no me he suscrito a tu puesto. Ah, pues deberías, me deberías de hacer ese favor. Que voy por 35, cuando tenga 50 llego a ser afiliado. Y una vez eres afiliado, puedes optar a eso que te acabo de decir. Eso tiene aplicación móvil, Twitch, ¿no? Si, si, si. Si, la aplicación está bastante guay. Yo lo que pasa es que no la he utilizado casi nunca porque es más... Es que es al final para ver cosas, ¿sabes? Es para ver gente jugada, ¿no? Y hay mucha peña, tío. Que hace, que... Bueno, y que ve, tío. Todos los días partidas. Ya, yo no. Yo no veo a peña jugar, la verdad. Para ver peña jugar juego. Ya, ya. Pero a mí sí que me gusta. En lugar de ponerme a la tele, tío. En... En... Mientras ceno, tío. Me pongo... Youtube. Y a lo mejor veo un gameplay como que... Veo el vídeo de un... De alguien, ¿sabes? Haciendo alguna cosa. Haciendo... Alguna cosa. ¿Quieres un minis? Acabo de encontrar. Perfecto. Vale. Me vengo por aquí, eh. En plan aventura. Vale. Hora de aventuras. ¿Has visto la serie? No. Sé cuál es. Pero no. La verdad es que no... A ver. Te la llego. ¿Tú sí que lo callas? De superchorra. Eh, pues muy guay esta mañana, eh. Con tu hermano y... Y Cristina, tío. Sí. Porque le salen... Gente malilla, la verdad. Sí. Bueno, y también... Juegan juntos, ¿sabes? Que no... Sí, no, no sé. No sé. Y no va nada locura. Sí, sí. A mí me ha dado rabia una porque eran malos. Nos han matado una que he jugado. Ya. Bastante maletes. Fusil, fusil. Por confianza, ¿no? Sí, sí. Me confía muchísimo. Deja uno en el suelo y el otro colega. Yo digo, ah, este es malo, tal. Al final me ha matado. Vale. Vale, voy a la casa grande. No ha venido nadie, ¿no? Parece. Yo creo que no. ¿Dónde estamos la mierda? Ah, no. Tampoco estamos tan lejos. Tengo uno de 50 para ti si no encuentras, eh. Vale. Ostia, qué suerte he tenido, chaval. Es card dorada, tío. Tengo el M verdes. Hace mil años que no me pasa a mí eso. Vale, a ver si me puedes competir. Pues ya sabes, que intento no robarnos la llave. Hay que morir ahí con rabia. Tengo que jugar más serio, tío. Cuando juego uno contra uno, tío. Más cabeza, eh. Voy siempre derrotado. O sea, voy que sé que me van a matar, tío. O que voy pensando que me van a matar. Y eso no está bien, tío. No tienes... O sea, tienes más nivel de lo que va a pensar eso, eh. Ya. Pero como no tengo confianza con la escopeta, tío, todavía, ¿sabes? Como me va... O sea, la sensibilidad la estoy cogiendo poco a poco. Me encuentro mejor, pero... Bueno, ya sabes. Eh, ¿no estoy disparando? Ey, botarro. Si necesitas ayuda... Ey. Joder, tío. Joder, puta la que me ha quitado. Hostia. Ey, ey, ey. ¿Cómo quítate? Se tiene una armaza que flipas. Ayúdame. Si? Espérate, voy. Coño. ¿Tú disparan desde aquí? Hostia, por aquí hay alguien más, eh. Madre mía. Fue a lo que le he dado, tío. Botazo a este también, eh. Puta madre la que me ha dado. Puta madre la que me ha dado. Ante cubito, ante cubito. Puta madre la que me ha quitado, tío. ¿Ya lo tienes? Lo que me ha quitado, tío. Si, si, ya la he matado, pero que me ha quitado una. Tengo minis y cincuenta para ti, eh. Y ahí había pescaditos en la máquina esta que hay... Tenía la fama azul y me daba headshots el cabrón. ¿Tienes cincuentas? No, de cincuenta no, pero... Ahí te va uno. Vale. Silencio. Si, tiene que haber más peña de... Si, hay uno aquí. Pero yo he matado a su colega antes, eh. Ey. Otra vez. Este no es bot, eh. Este creo que no es bot. Oh, no. Joder, tío. Joder, tío. Ahí está botando. La peña, ¿no? Te reías. Te reías de mí, eh. Puta madre, tío. Pero que ha sucedido, eh. Con estos bots. Un cincuenta. Tranquilo, tranquilo. Voy a ver si busco algo por aquí. Vale. Hostia puta. Te reías de mí el otro día, eh. Hijo de puta, tío. Hombre, es que... Si fallas tú, como te confías y no te cubres ni nada, empieza el tío a soltarte. Ya, pero es que... Pero también depende del arma que lleve. Pero es que este llevaba también una UF morada. Y claro, me pegó un rafagazo otra vez. Ya, 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 ya. O sea, que lleva esa almaza, ¿no? Sí, sí. Ahora lleva... Si quieres... Te cambio mi SCARP por la UF, eh. Yo me siento cómodo con la UF. No, hombre, a mí también me gusta, eh. Vale. Otra cosa es que la quieras, eh. No, 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 no. Yo era por si tú te sentías mejor con la... No, no me gusta. Con la SCARP que con la UF. Yo me estoy intentando acostumbrar a manejarlas todas y así... Solo dependo de colores. Sí que es verdad que la corredera... No tiene color con la táctica para mi forma de jugar. Voy a la corredera, si pegas, pega mucho más. Hay minis de sobra, eh, tío. ¿Tú cómo vas? Yo... Bien, tengo un minio, pero... Pues aquí, tío, en la casa hay... Hay varios, eh. Un edificio grande. Vale. Si no... Si no me lo hice, si los tiro, eh. Y... Afuera. Sí, casi que ahora los tiraré mejor, así. ¡Ojo! No sé si este cofre dónde estaba... Vale. Vale. Y en contra de la gota aquí. Vale. 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 Pues ya ves tú, nos han puesto cuatro botazos Sí, van a empezar Me muevo Ah, que viene esto Los minis Los tenías por ahí localizados ¿Te cabe eso? Sí, 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 lo llevo ¿De dónde están? Me tengo que ir Último intento Sí, bien, los encontré, vámonos Y aún así me ha sobrado Tengo dos de cincuenta y seis minis Me pilla la puta Tengo cinco minis y tres pescaditos ¿De los pezqueñines o de los...? Verdes Ah, muy bien, has pescado bien 150 de vida Ay, mierda No, me quita un poquito de... De salud de esta mierda 14 me ha quitado Ya me curaré Si ves una máquina de vendas Modellos Lo que tengo es escopeta, tío Ahora que lo pienso No me ha aparecido ver ninguna Pues he dejado tantica verde por ahí ¿Sí? Vale Bueno Hostia, 500 de madera y 400 de barro, eh Llevo Sí, sí, yo llevo 600 de madera y 400 de barro Hostia, ya está la zona a tomar por saco, tío Sí Sí, aquí pasa por parque entero Mira, están volando para allá He visto, he visto a alguien volando Ya no Ahora el nivel va a estar más alto, eh Sí Sí, sí Venga, va Y solamente los bots ahí me matan, tío Sí, mira, estoy viendo ahora volar Bueno, pues le estarán siguiendo Ahora me están pegando Se han ido Detrás Uy, cuidado, sí, sí, sí Ahí hay enfrente en parque Ahí ha habido P.V. Eh, táctica azul Puta madre, nada Joder Ahí, sí, sí Arriba, ¿no? ¿O dónde? No en cofre Hostia Pescar Mira, esto Y esto Y au Guau Aquí había un cofrazo Hostia ¿Y dos de estos? ¿Esto los puede llevar? Eh, ¿dos de qué? No Me cabe uno Y nada más Joder Vaya tela, tío Me ofreciste bien saberlo ¿Qué casa es? La que hay detrás del parque Hay un saltador por aquí No sé si quieres que lo aprovechemos Ah, ya sé Están saltando aquí Ah, se están pegando con otro dúo, eh 24 a ese también Cuidado que Hay dos saltadores, tío Aquí saltador, saltador Se está persiguiendo Vente Al de la izquierda le he hallado Dos de escudo Vale, vas para allá, ¿no? Pues vente Vamos a coger esto Y si no, si los rompemos Y les jodemos la vida, tío Bueno, es que había otro, ¿no? Sí Ya se han ido, eh Ya no vuelven ¿Dónde está el otro? Aquí, vale Están subiendo arriba esa montaña Corre, corre Vete para allá Que viene la zona Están en la izquierda Ya, ya ¿Vas a por él? No, no Vale, vale Ideas entre en zona Bien, bien, bien visto Que nos conocemos Viene, viene He visto Tiene granadas, granadas ¿Sí? Sí Digo, he visto una sombra Y es Y era eso Yo todavía necesito curación ¿Dónde está el cabrón? Detrás de la colina, seguramente Cuidado Mira, la quería coger El puto Mira, mira Aquí, aquí el lado Sí, hay que entrar Hay Tenemos gente aquí Súbete, súbete, súbete Se suben, súbete Me cago en la puta Los peijas Nano No intento subir Coger la altura Uno menos Me cago con su colega, tío Vale Falta el del gancho Está aquí arriba Cuidado que hay más gente Por aquí atrás Tío, estoy yendo súper cerca No sé dónde está Sí O está ahí abajo ¿Eso le estoy disparando? Le tiro Se ha ido, se ha ido volando el pavo Con lanzadera Coge su lanzadera Vente, vente Bien visto, dale, vámonos Cuando estés salimos los dos ¡No! ¿Qué dices? Madre mía, Tannen, tío Es Vaya retraso que tengo Nano Cubre Eh, tío Si no quiero cogerte Ya, ya Me cago en la puta, Tannen Qué desgracia que tengo En la vida De igual, de tiempo Salimos rápido Cogemos Cogemos O si no, nadando, ¿eh? Inés Tómate un esto Vámonos Joder No, nadando, no Vamos a coger la lanzadera aquella, ¿no? Vale Qué rabia, tío Vente, vente, vente He construido yo Sí, sí, sí Si es que he intentado subir, tío Pero me la he vuelto a hacer yo solo Vale, gracias, Tannen, tío Que como lo estaba viendo tan fácil Digo, voy a complicarlo Vente aquí dentro Buah, necesito un botiquinch Y nos curamos Sí, tú también, tío Buah, a la izquierda hay gente, ¿eh? Aquí sí, hay que haber algo Dale, dale Mira, botiquín Punto uno Vámonos Uf Está medio abierto Cuidado, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Estamos en medio Vale, viene la zona todavía Cuidado Si puedes, coge altura, ¿eh? Buah, está ahí arriba, tío Mueve pa' zona Escar dorada, tío Hay que ir pa' zona Vamos por la playa ¿Qué pasa, tío? Eh, está ahí Mira, mira, mira Está subiendo, está subiendo, ¿eh? Está subiéndole Cuidado por detrás, ¿eh? Que pueda haber pecado Buah Cambio ya a... Sí, sí, cuidado por detrás ¡Ey! Sí, sí, cuidado Cuidado, ¿eh? No jodas De arriba, ¿eh? Sí, 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 me han reventado Sí, 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 acabo de verlo Acabo de verlo Qué buena Buah, está blanquísimo, chaval Le he quitado dos headshots Toma Otro headshot Muerto Muerto, 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 muerto Vale, porruseo Sí, sí, voy Bueno, esto ya es su colega, nano Eh, cuidado Que hay más gente por ahí, ¿eh? Subí Sí O sea, cuidado por la izquierda Sube tú, sube tú, sube tú Se está curando, se está curando, ¿eh? El de... El de arriba Es que el de abajo está jodiendo Uno de abajo Vale, Timbao Vale, vale, vale Timbaos, los dos muertos Vale, ahora cuidado con los de abajo, ¿eh? Buah, el arco lo voy a coger Que está chetado Inmaterial Están aquí, ¿eh? Aquí hay gente Pues, si tienes... Eh, viene, viene Me viene uno, me viene uno Zane No Me tiro, me tiro, me tiro, vampiro Pírate, pírate Estás en zona, ¿no? Estoy en zonísima Tíate abajo del todo Pero es que tengo gente aquí ¿Esto es un bot? El que me está disparando Me está disparando un bot desde el... ¿De dónde? Desde el barco El barco que hay allí Me cago en la puta, Daniel Lo siento, ¿eh? Tranquil, tranquilo He caído... He caído... He caído abajo, tío Cuidado que hay gente aquí Y en el barco Yo tenía por dispacharte E ahí... He caído abajo, tío... ¡Ey! El del barco, no me jodas. Eso es un paquete, tío. Uy, te rusean. Y ese tío de allí, todo el rato jodiendo, ¿no? Era posible la puntería que tiene. Vale, si no tienes tanta maña con el arco, dale con el fusil, que creo que lo puedes joder más. No me lo creo. ¿De dónde? Desde arriba, nano. ¿De arriba? Sí, tío. Sí, tío. Míralo. No tendrías techo, mejor puesto. Guau, la putada, tío. Arriba no fue el lateral, era un lateral. ¿De verdad si fue el lateral? Me ha matado el compañero de este, tío. Qué putada, tío. Car 1080p. Cállata. No solo kwén a la, carima. Las espeulaciones y tezcas esas Standards assertivistas más. Eso te hace mucho tiempo bueno.